Hola, hola, yo soy Matt Fer y esto es Chicas Cosmo. Al parecer ni este grave problema de salud mundial es capaz de detener la pelea entre Taylor Swift y su antiguo sello discográfico, siendo precisamente el día de ayer cuando se escribió el más reciente capítulo de esta historia. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Taylor Swift estalla en contra de Scooter Brown, asegurando que tiene avaricia desvergonzada. Así como lo escuchas, y es que no sé ustedes, pero yo podría describir el año 2019 como el año de la gran pelea entre Taylor Swift y su antiguo sello discográfico. Y cuando pensaba que todo esto pues estaba quedando en el pasado, Taylor nuevamente nos recordó a todos que no está dispuesta a permitir que Scooter Brown y toda su gente haga negocio con su música, alegando que simplemente no es algo justo. Al menos esto es lo que comentó el día de ayer por la noche, cuando a través de sus redes sociales aseguró que Big Machine Records, su antiguo sello discográfico, estaba a punto de lanzar un nuevo álbum de sus viejas presentaciones en vivo del 2008. Como todos recordamos, Scooter Brown compró la compañía el año pasado y con esta compra obtuvo los derechos de los masters de los primeros seis álbumes de Taylor Swift, logrando con esto que Taylor no solamente no pudiera utilizar su propia música, sino que él pudiera hacer de esta música lo que quisiera. Ahora, Taylor le dijo directamente a todos sus fans que no aprueba este nuevo lanzamiento y que sospecha que la única razón por la cual lo están haciendo es para obtener dinero en efectivo. Ella recurrió a sus redes sociales para mandar el siguiente mensaje. Hola chicos, quiero agradecer a mis fans por hacerme consciente de que mi antiguo sello discográfico está sacando un álbum de actualizaciones mías en vivo esta noche. Esta grabación es de un programa de radio del 2008 que hice cuando tan solo tenía 18 años. Big Machine ha anunciado la fecha como un lanzamiento del 2017, pero en realidad lo está lanzando esta noche a la medianoche. Siempre soy sincera con ustedes acerca de esto, así que solo quería decirles que este lanzamiento no está aprobado por mí. Me parece que Scooter Brown y sus patrocinadores financieros han visto los últimos balances y se dieron cuenta de que pagar 330 millones por mi música no era exactamente una buena elección y necesitan dinero. En mi opinión, solo otro caso de avaricia desvergonzada, tan insípido pero muy transparente. Hasta el momento Big Machine Records no ha anunciado el lanzamiento ni Scooter Brown ha hecho ningún comentario al respecto, así que exactamente qué está sucediendo no lo sabemos, aunque obviamente Taylor Swift puede tener información privilegiada que nosotros desconocemos. Definitivamente apoyamos a Taylor y ella, aunque no es dueña de la música, al menos no en papel, todos sabemos que ella fue la creadora de sus éxitos y obviamente que estoy segura que todos sus fans siempre la respaldarán. ¿O tú qué opinas al respecto? Te mantendremos informado. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.